Hola a todos chicos, estamos aquí en un nuevo vídeo, por fin otra vez de nuevo Y estamos de nuevo en Hackbusters Ya hacía tiempo que no subía, me fui de las vacances Me fui de vacations, os abandoné un poquito Pero necesitaba desconectar, estaba ya un poco cansado de todo en general Y si no tenía ganas de hacer nada, tampoco tenía ganas de grabar Entonces, si para hacer una mierda de vídeo, pues no lo hago Pues no lo hago, porque si no, no queda guay Y de momento encocarme, para hacer un vídeo tampoco está entre mis preferencias Pero bueno, eso solo dejamos a los de Call of Duty ¡Oh damn! Bueno, vamos al vídeo, vamos a examinar las pruebas, ya las tengo descargadas Y vamos para adentro, ahora nos vemos chicos Bueno, pues ya estamos aquí dentro, después de que viniese aquí un tío y dijese algo ofensivo No sé qué ha dicho, no me acuerdo ya, yo no tengo nada que ver Estamos en Tool 2 Me están dejando suerte Mucho mejor ¡Oh Dios! ¿Dónde va? Volumen 0 Mientras que esto se pasa Bueno, voy a poner 0 con 1 para escuchar algo Y bueno, estamos aquí en Tool 2 No me parece nada raro, ya que este mapa es el común para esta gente Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos De puntería de momento Va un poco En la mierda Vamos a ver ahora qué tal Y nada, vamos a... Quiero volver otra vez al ritmo que tenía antes Porque la verdad es que antes estaba bastante contento como iba todo Y bueno, a ver qué apoyo tiene este vídeo A ver si no os habéis olvidado de mí después de tanto tiempo Pero bueno, si no, lo entendería Porque a ver ¿Cuánto llevo sin subir vídeos? ¿Dos semanas? Pues es normal Pero vamos, que... Igualmente tampoco... No voy a subir algo que a mí no me guste Y si voy a hacer un vídeo estando sin ganas Pues evidentemente no lo voy a hacer Vamos a poner volumen normal 0,6... Bueno, sí 0,6, vale Y vamos a ver el suspect De momento nada raro Ha salido mirando ahí de primeras Saben que tiene uno ahí en la puerta Madre mía Por cierto, han cambiado Han cambiado muchos sonidos Desde que... Bueno, a ver Llevo en casa ya un par de días jugando Pero desde que cuando llegué Y abrí el counter Fue como... ¿Cómo? He abierto el counter Seguro Le han cambiado arma El sonido hasta la diga el tío Mira que me temía Que eso iba a pasar algún día Y al final ha pasado Hostia, que malo Hostia, que malo El pavo Vale, de momento parece estar fallando ¿Qué hace? Me pone un poco nervioso Este... Este hombre ¿Pero por qué no te quedas quieto Y le das en la cabeza? No entiendo No entiendo ¿A qué hijo está jugando este hombre? ¡Dio! ¡Hala! Que se lo ha cargado Igual han empezado a reportar Por conducta molesta De estas De... Actitud negativa Del equipo O como se llame esa mierda Por Griffin Vale, está ruseando corta Va apuntando al suelo Os recomiendo Que apuntéis un poco más alto Si sois de la gente Que apunta como este hombre Os recomiendo que Levantéis un poco la mira Y que os vayáis acostumbrando A levantar la mira Porque Si os encontráis a un tío El primer click Va a ir a la cabeza Si este tío Se encuentra A otro Va a tener que levantar Y le va a costar más Matarlo Ya que El recorrido de la mira Tiene que Tarda más En matarte De una en la rafa Que en pegarle tú En la cabeza Si tú vas apuntando A la cabeza Claro Pero bueno No pasa nada Son cosas que se van aprendiendo Vale Tiene uno en corta Ahora ha tirado una piña ahí Porque por la cara Los otros han comprado ya Está disparando a través De la caja Le ha disparado A través de la caja Quiero pensar Que ha sido suerte Pero bueno Vamos a seguir Viendo la demo Por si acaso A ver Vale Está haciendo Un prefire Normal Quiero pensar Que el otro Ha sido suerte Ya que estaba Cegado Pero bueno Nunca se sabe Hay que tener Cuidado Con los hackers ¿Cómo va? Bueno ¿Cómo va? Tampoco va Va 6-1-2 Pero las kills Que hemos visto No han sido Para nada Sospechosas Vale Tiene El punto de A Está limpio Totalmente Y Queda uno en B Y otro en medio Madre mía ¿El equipo CT Ha pillado todo a WPS? ¿O soy yo? Creo que llevaban Llevaban 3 o 4 No me he fijado Pero Pero vamos Vale Tiene aún aquí Que ha escuchado Vale Mata uno A ver Evidentemente Si cruzas Cuando está disparando Te va a reventar Amigo Es lógica Yo que queréis Que os diga Pero no estoy Viendo nada Extraño A este A este Piltrafilla Quiero pensar Que lo ha escuchado Pero justo Apunta Cuando Vale Ese tío No puede saber Que está ahí El de la esquina A no ser que asome Por favor No asome Es que quiero ver Si es un cheto No Lo hagas Vale Ya sabe Que está ahí Por la trayectoria De la bala Pero Los reflejos Esos Ahí Ahí está Disparado Con lo malo Que es Puede que tenga Wallhack Ya que Ha disparado Súper rápido Le ha dado tiempo A disparar Cuando estaba Cruzando Y Con lo malo Que es Que he visto Que era Porque Joder Lo habéis visto Vosotros también Estaba Vale Le viene uno Por la derecha No sé No sé No sé Está haciendo Algunas cosas Que Me hacen Sospechar Un poco Pero es que Tampoco se ha Canteado ¿Veis? A este lo ha Escuchado O O no lo ha Escuchado Es que no lo sé Como también Estoy hablando Y estoy comentando Pues Tampoco escucho Al cien por cien El fuego Entonces No sé Si lo ha Escuchado Realmente O Que Pero Por ejemplo En la anterior Jugada Me ha Extrañado Que Este jugador Que No tiene Pinta De ser Muy bueno Mirad Hay un tío AFK Y no lo mata Mirad como dispara Con el AK Me extraña Que Justo Nada más Asomar El tío Le consiga Dar un disparo Porque Hay que ser Bueno Para tener Esa precisión Y esa Puntería Entonces Eso me hace Sospechar Un poco Y También Si os Fijáis Si os Retrocéis Un poco El vídeo Justo Cuando estaba Subiendo De oscuro Bajo El El Otro CT Ha ido Avanzando Un poco Como para Cubrirse Con la columna Y la pared Que hay En el túnel Son pequeños Detalles Que a lo mejor Pueden parecer Una tontería Pero No sé Igualmente Tampoco Bueno Realmente Es que si Está apuntando Ahí Tampoco Tendría Como Verle ¿No? Ahora estoy dudando Pues claro Mi teoría Tiene sentido De que Se estaba Avanzando Para cubrirse Del de oscuro Bajo Lo que Lo que Creo Que desde Su campo De visual No tenía Visual La revenancia Para ver Al tío Si le rusheaba O no Estoy un poco Indeciso Tengo bastantes Dudas Ha ido girando Muy rápido ¿No? En plan No sé Como sabiendo Que le iba a aparecer Y que tenía miedo En plan Me va a aparecer ya Me va a aparecer ya No sé Es que no sé No sé No sé A ese tío Lo hubiese visto También Que jodido Que jodido A ver Ha hecho Alguna cosa Extraña Ha hecho Alguna cosa Extraña Si que es verdad Pero 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 Es que Hay algunas Que yo No he escuchado No he escuchado Estoy hablando Y me escucho Hablar Entonces no escucho A 100% El juego Si estuviese Yo jugando Quizás Y que Lo hubiese escuchado Pero En esta ocasión No Le voy a poner Que no lleva Nada Ya que Aparte De que no ha hecho Nada muy descarado Estoy decidido De que Bueno No estoy decidido Al 100% Pero Creo que En la que Ha hecho En oscuro Que ha sido La que Más raro Me ha olido No tenía Como ver Al tío Ya que Estaba apuntando Y el tiro Ese que le ha dado Aunque fuese Un jugador Algo Más Lento Por llamarlo De una manera Ha tenido Pues Yo que se Ha hecho Un prefire Por la flash O algo Y Pues le ha dado Una bala Oye Que quieres que te diga Pero Ya digo Que Bueno Creo que Al estar apuntando O que no tenía Ninguna manera De De haber visto Al Al otro CT Ni de escucharlo Así que voy a votar Que hay pruebas Insuficientes Espero haber acertado Eh Ponerme Como siempre En los comentarios Que pensáis Y Bueno Para los que me pedíais Vídeo Aquí tenéis el primero Ya voy a volver a A lo que viene a ser La normalidad O eso espero Y Nada Espero que os haya gustado El vídeo Chicos Lo siento por no traeros El vídeo Pero es que No No me veía con ganas Y Ya os lo he dicho Para hacer un vídeo De mierda No hago nada Así que nada Espero que os haya gustado Dejar un buen me gusta Si os ha gustado Ponerme en los comentarios Que pensáis hacer Cerca de mi veredicto O de este Sospechoso Y nos vemos en más vídeos Adiós